La revolución de los indignados. La gente salió a la calle, no le permitió a este hombre que había estafado el país de ir a vivir al country donde es suyo. No es posible que los ladrones ocupen un lugar de privilegio en mi país. Hay que empezar a gritar. Salió la gente a las calles. La revolución, la indignación, la revolución de la esperanza. Lo escuchaba a Jorge Fernández Díaz hablar sobre la Argentina y de lo que nos pasa. Jorge Fernández Díaz es un periodista que estuvo muchos años en General Roca, en Río Negro, y creo que hoy es uno de los mejores periodistas, analistas políticos que tiene el país. Vale la pena escucharlo. Escuche lo que decía. Axel Kicillof, el gobernador que no gobierna, calificó el último banderazo como un aluvión psiquiátrico. En la década del 40 el antiperonismo utilizó el mismo sustantivo, aluvión, para descalificar un fenómeno social que no comprendía. Curiosamente, no sólo el kirchnerismo descendió a la infamia de insultar a la gente común. Lo acompañaron intelectuales y periodistas no kirchneristas en ese insólito desprecio. Recordemos, esos anónimos ciudadanos a quienes no movilizaron, ni los medios con los que suelen ser críticos, ni las cúpulas de los partidos con las que no suelen tener contacto, corrieron el riesgo en plena pandemia de marchar y alzar su voz para que la justicia no sea colonizada, mientras eran vituperados por supuestos defensores del institucionalismo. Algo parecido ocurrió después del escándalo en la Cámara de Diputados. Algunas voces narraron esa salvaje maniobra para legislar de manera anómala y sin la oposición, que es la gran preparatoria del tratamiento de la reforma judicial, narrarlo como una muestra más de la falta de voluntad pactista, como si un alumno violento de los grados superiores le propinara una dura paliza en los baños a uno más chico y al día siguiente el director del colegio igualara a víctima y victimario en una única reconversión. Esto pasa por su escasa voluntad de diálogo. Refiere el articulista, compañero de página, Joaquín Morales Solá, que la estrategia de Sergio Massa, amigo de tantos, consiste en ganarse la confianza de Máximo Kirchner para cuando éste descubra su techo electoral y poder convertirse entonces en su candidato moderado, otro Scioli u otro Alberto, para saltar los límites de la secta y cazar almas bellas y distraídos e ingenuos a quienes luego traicionar. Por ese camino Massa se transformó en el ariete del hijo de la pasionaria del calafate y salió a operar al día siguiente para que se creyera que había sido su víctima. Estamos conmovidos Massa, conmovidos. Los peronistas pragmáticos prometían off the record ser los soldados que sosegarían a la arquitecta egipcia. Hoy se van transformando uno a uno en sus sicarios a la carta y aún así no la conforman. No sólo porque no confía en ellos, Cristina, sino por algo mucho más evidente. La gestión destaca por una alarmante grisura. No se condice cierta altanería en los discursos del oficialismo con resultados tan pobres y decepcionantes. A diez meses de su asunción, el gobierno no ha presentado un programa económico, ni se le conoce una política exterior como no se avejar con sus burdas comparaciones a vecinos y superpotencias. Navega embotado hacia una tormenta de proporciones con quiebras de empresas a granel y una pobreza del 50%, mientras despliega su panoplia de inseguridad jurídica que disuade definitivamente inversores locales y extranjeros e invita a la inmigración. Su plan de seguridad consistió en escarcelar a dos mil delincuentes peligrosos, permitirles asaltar y matar y que los narcos se apoderen de las villas y luego enviar a la retranca cuatro mil gendarmes para tratar de paliar el desastre, mientras justificaba y repudiaba al mismo tiempo los robos y las tomas ilegales de tierras que gerencian en el conurbano bonaerense oscuros mafiosos. Y después de someter a la sociedad al confinamiento más largo del mundo, después de todo eso metió al país en el top ten del contagio y en el número 16 por cantidad de muertos, sin lograr siquiera que al menos los médicos y enfermeros tuvieran sueldos acordes con la emergencia ni relevos para contener su previsible fatiga. Esta cosecha de errores y desgracias, una combinación letal entre pandemia y negligencia, obliga al cuarto gobierno kirchnerista a buscar todo el tiempo chivos expiatorios. Chivos expiatorios. Ellos son la patria y las personas de bien. Hablan como el cínico Stavrgl con el corazón. Y nosotros somos, en cambio, la peste. Yo quiero a mi Argentina con imperio de la moral, la dignidad y la honradez. La quiero sin impunidad y sin corruptos, sin demagogos, sin bandas organizadas para saquearla, sin cleptocracia, sin el populismo este que la tiene enferma. Yo quiero a mi Argentina como la quiere usted. Y lo vamos a lograr, porque es la Argentina que nos hicieron soñar con ella nuestros padres y nuestros abuelos y nosotros queremos mejorarla para que la disfruten nuestros hijos y nuestros nietos. Todos a las calles, todo donde sea, con tal de recuperar la Argentina que se nos escapa de las manos como un pájaro herido. Este programa se repite el día viernes, sábado y domingo. Y nosotros nos encontramos, como siempre, la próxima semana. Chao.